En esta noche estamos ya por cerrar el disco compacto volumen 3 de la noche en esta buena madrugada Vamos a seguir adelante con el siguiente tema, con el siguiente número que quiero dedicar a todos ustedes A todos los presentes que me están acompañando, gracias allá a todas las chicas hermosas hoy Que se están desvelando hasta estas altas horas, así es que vamos a bailar, hasta la noche La fuerza F Que todo el mundo agarre su pareja porque vamos a bailar la cumbia acordeonera, a la bandera del señor Silo Narz, esta noche Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Ahora No lo bailamos Oye que bonito saúl La fuerza F Se están presentando Para el Johnny, César y el Lucas Llegaron mis allegados Sonido faraón No lo bailamos Nosotros no robamos saludos porque no tenemos imaginación Por eso te pido que nombres a toda mi organización Vámonos para Valente Galindo Vámonos para la chiquis sabrosa La plaquita acá de Azucena San Felipe Cautenco La bonita cumbia Nosotros bailamos Con Rico Dignastía Sandaña Hernández Cruzita Tascalita la Bella Esta noche Tlaxcala Tlaxcala Y Toluca Primo Montieles Morras del Barrio Vagos de la Colonia Creación Sonidera Niños Blazer Neoby Cotopelones Malditas de la Once Estas misma La fuerza Letal Todos los niños de Cotzalita la Bella Niños perdidos Todos bailamos Todos bailamos Esta noche Todos a bailar Todos con ritmo Que vengan los acordeon Vengan los acordeon Esta noche Sabroso Todos bailamos Todos gozamos Con mucho ritmo Con mucho sabor Vengan la cubia Vengan el sabor Acordeon Mientras el Popo echa sus fumarolas Sonido para hoy Echa sus mejores rolas Venga para Incluso Hipaticomanía Y Zaijado Vámonos para Pequeños de la Luz La famosa Lina Y su amor El Pato Para las pequeñas Belén Miri Para Jan Elías El Pablo Yelosca El Julio Carnitos Para Joan Para Peque Hoy y siempre Con el señor Ciro Hernández Esta noche Sonido Faraón Todos bailamos De Tlaxcala salimos Hasta Andrés llegamos Contigo Faraón Ya nos reportamos Para el Chapis Y su amor Rosy Niños Apocalipsis Sacanel de Tlaxcala Venga con sabor Que sigan la cumbia Corre que corre Vuela que vuela Sonido Faraón El chingón El chingón De hoy y siempre Le duela quien le duela Todos los niños perdidos Siempre apoyando A su padrino Para el Tommy Arón Giovanni El Toques El Mara El Chamaco El Lalo Y toda la tropa loca Del Calle El Calle Las Águilas Las Águilas Atizapán de Zaragoza Venga con sabor Venga a la cumbia Todos bailamos Sabroso Desde Saucla El Choy Los CHL De la Fortaleza Puebla Es La Escala Ánimos 17 Primos 13 Anónimos 17 Primos 13 Chuntaros 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 de Concla Como Mania Plus Mojes Locos Maxi Campo Sayandines De La Liber Esta Noche Todos bailamos Todos gozamos Sabroso Oye que bonito Suena con mucho sabor Suena la cumbia Una cumbia Un Danzón Niños Perdidos La Polla de Corazón Salita la Bella El Tommy El Nene Lulu Arón El Kevin Mara La Familia Tejeda Hoy Siempre Con La Máquina del Saor Y Tus Tres Cubiasos Perrones Cumbia 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 Todos bailamos Sabroso Esta Noche Club Sangel Loco Caritas de Cristal Cotis Sabrosas Organización Arcángeles Cus Toluca Puebla DecMat nivel Cumbia Men succeeded Cumbia Cumbia Oye cu baw authority Cumbia 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 Porque sabemos que algún día moriremos Y al cielo volaremos Por eso mientras eso no pase A sonido faraón Siempre rodearemos Vatos locos, rancho nuevo La calle del vicio Para el Lucas, el sangre, el calma y el vello El césar, el chaquetín Satanás y el marioní El carlito solo dice El famosísimo Jonathan Faraón, fantasmeros de corazón Siempre con el sello chingón Sonido faraón